¡Hola gente! ¡Hostia, empecé con fuerza! En el capítulo de hoy, veréis aquí gente haciendo el mono por detrás, está lloviendo y voy a hablar sobre AdSense. ¡Let's go! ¡Buenos días! Aquí estamos en el siguiente RomuTV, RomuAs, no sabemos cómo llamarlo porque RomuAs me gustaba mucho, pero hoy ya no tanto, así que casi dejadme un comentario diciendo mira, me gusta más RomuTV o me gusta más RomuAs, ¿vale? Y por ahí iremos tirando. Como podréis ver, tenemos unos cuantos gorilas, porque estás haciendo el mono, les hace gracia esto. Está bien, se cansarán ellos antes de hacer el mono que yo de hacer RomuTV, así que ignorarlos y sigamos adelante. Venga, empezamos con el vídeo de hoy. Venga. ¡Yeah! Tengo otra forma de decir, siguiente pregunta, ¿sabes? Que no sea tan... ¡Eh! Como una Leticia Sabater. Es un poco súper... ¡Con mucha marcha! Pues eso, no. Vale. En inglés siempre queda mejor, ¿sabes? Si dices, next question, pero ahora... Ángel Rodero te pregunta, ¿qué opinas del Black Hat en AdSense? ¡Mierda! Bueno, eso es lo que opinó del Black Hat en AdSense. Es como juntar el aceite y el agua, ¿eh? No tiene mucho sentido juntar Google AdSense con Black Hat, porque básicamente Google se dedica... Bueno, en fin, lo que decía. Que es una mala idea, ¿vale? Es una mala idea porque Google tiene el algoritmo muy, muy avanzado en cuanto a detectar este tipo de cosas de Black Hat. Y yo conozco gente que en 15 días había hecho 6.000 euros y decía, ¡Eh! Mira lo que he conseguido con Black Hat y lo que a ti te ha costado llevar no sé cuánto tiempo. Y yo, ya, ya, pero ya verás. Y llegó el día 22 y Google le cerró la cuenta de AdSense, ¿no? Y entonces todos corriendo a los foros, Google es un cabrón, Google es una mierda. No es buena idea. Funciona mucho mejor desde mi punto de vista y en mi vaga experiencia, porque no he hecho yo tampoco mucho el tema de monitoreo con Black Hat, me cansé bastante antes. Entonces, afiliación es mejor. Google lo tiene muy, muy, muy bien controlado este tema ya, ¿vale? Si no os penalizan, si no os quitan la cuenta y además si os la quitan es de por vida o cuesta bastante, la tenéis que abrir con otro nombre, es una toca de huevos bastante gorda. Es bastante más fácil colarlo con afiliación, ¿vale? Así que, mala idea. Caca, caca, caca. Next question. Bruno Lara te pregunta, ¿trabajas con criterios de seguimiento? ¿Cómo los configuras? De AdSense, ¿no? Claro, todo el programa de hoy es de AdSense, que no os lo he dicho. Hoy es un programa de AdSense. Ya tenemos suficientes preguntas ahí temáticas para ir haciendo, pues, programas sobre algo, ¿no? En particular. Que no, no. Aquí más de uno se llevará las manos a la cabeza, pero no, no utilizamos criterios personalizados para Google AdSense. Básicamente porque con los que vienen por defecto en Google, bueno, en AdSense ya son suficientes, ¿vale? Tanto los criterios de seguimiento de URLs, de webs y, bueno, no nos hace falta. Lo que sí que hacemos y mucho para ver el tipo de conversiones y ver si nos convierte mejor unos colores, unos tipos de anuncio u otros, es enlazar la cuenta de AdSense con Analytics y ahí sí que hacemos mucho testing, ¿vale? Y no solo a nivel de qué tipos de anuncios o bloques de enlaces, o bloques de enlaces es difícil de seguir con Analytics, esto lo podemos ver en otro momento, porque no hay forma nativa de trackearlos, pero ya me estoy yendo por las ramas. Lo que hacemos mucho es segmentar no tanto por tipo de anuncio, sino por tipo de gente que va a ver esos anuncios, ¿vale? Y eso se puede hacer mediante UTMs, mediante, bueno, segmentación del tráfico y derivándolos hacia un tipo de página con unos anuncios u otra, ¿vale? Así que, para resumir, diría que realmente no es necesario establecer criterios personalizados para gestionar grandes cuentas de AdSense y ganar bastante dinero, porque las que hay predefinidas son suficientes, ¿vale? Y ya el siguiente salto que yo os diría que hicierais es a través de Analytics y AdSense, ¿vale? Unir las dos cuentas y empezar a jugar ahí. Next question. ¿Me estás esperando? Sí. Quimbillo23 te pregunta. ¿Quién qué? Quimbillo. Quimbillo. Si no te importa, ¿puedes enseñar más técnicas o métodos para subir el CPC? Desterrar la palabra técnicas, ¿vale? No son técnicas, son más bien estrategias y el CPC es modificable hasta cierto punto, ¿vale? Porque eso es lo que está dispuesto a pagar la gente por sus clics. Hay formas de optimizar más que el CPC, el RPM es lo que tendríamos que intentar, ¿no? Y la conversión al final. Hay formas, ¿vale? Por ejemplo, lo que os comentaba, en algunos nichos convierten muy bien los bloques de enlaces y los pones en un sidebar de navegación, ¿no? Como si fuera, yo que sé, una forma de navegar dentro de la web y que además muestren anuncios muy relevantes. Esto funciona muy bien, por ejemplo, ya os lo he dicho, en la formación, funciona muy bien también en algunos tipos de seguros, en algún tipo de viajes también. Es importante, para que me entendáis, lo que yo os expliqué el otro día no lo aplico a casi ninguna web, sino que aplico modificaciones de lo que os expliqué, de la única columna, ¿vale? Si miráis la red de recetas, que es la que todo el mundo conoce, que es nuestra, veréis que realmente el body es muy estrecho. Utilizamos el tema este de los anuncios como os expliqué, pero sí que tenemos un sidebar, porque sé que en desktop capturamos muchos emails por esa forma y eso luego nos permite enviar tráfico a través de newsletters que acaban convirtiendo bien en los AdSense. Es también muy interesante para mejorar el CPC dejarle muy claro a Google de qué habla cada página, para que muestre los anuncios más relevantes posibles. Y también, si realmente lo que queréis, porque no creo que sea tanto el CPC el problema que queréis en sí, sino que lo que queréis es ganar más dinero con AdSense, no, que es lo que queremos todos, favorecer mucho la navegación dentro de vuestra web. No digo que hagáis lo que hacen los periódicos, estas cosas de que cogen un artículo y nos lo parten en 10 páginas para leer una misma cosa, página 2, página 3, página 4. Eso toca mucho los huevos, ¿vale? Y van contra el usuario y es siempre mejor del usuario, pero sí que hay formas de mejorar una navegabilidad. Cuanto más naveguen dentro de vuestra web, más impresiones vais a tener y el RPM va a subir, que es lo que al final es dinero, ¿no? Y luego ya, si queréis, sí que podría decir cosas más, pero en grano pequeño me tenéis que decir, oye, mira, en este sector, ¿qué es lo que podríamos hacer para mejorar el CPC? O yo tengo esta web, preguntadme, preguntadme, que os responderé. Next question. Oliver Fernández, es que me ha dado la bolejía, ¿eh? Venga, Oliver. Vamos, Judith. Creo que esta es la pregunta estrella, me da bien. Enlace bajo del título es brutal, sobre todo en móvil, pero yo al final lo terminé reemplazando por un bloque de enlaces, ya que según tengo entendido va en contra de las... Ya sé, ya sé qué preguntas esto, ya sé. Me estás diciendo que una de las cosas que dije yo el otro día en la pizarra va en contra de las tos de Google y vamos a debatir esto, ¿vale? Porque sí que es verdad que las tos de Google muchas veces son grises, no es blanco y negro, eso es el problema, ¿vale? Sobre todo a nivel de AdSense porque ellos no son grises a la hora de cerrar una cuenta, ellos hacen plasca y te quedaste sin cuenta de un día para otro. Bueno, así que yo es algo que utilizo nosotros, nuestra cuenta está gestionada por una persona de AdSense, ¿no? Que nos ha puesto, pues porque tenemos una cuenta bastante grande a nivel de ingresos con esto de Google AdSense. Y para que veáis lo mucho que os quiero y lo mucho que os tomo en cuenta, este lunes pasado nos visitó desde Dublín, pues nuestro asesor a nivel de AdSense, que sí que tengo aquí la tarjeta preparada, que no quiero que se vea su nombre, pero es verdad, aquí lo veis, esto fue este mismo lunes. Y le pregunté tu pregunta, que ya sabía la respuesta, pero así queda mejor, ¿no? Y le dije, oye, me han comentado que en las tos de Google no queda claro si podemos poner un Ad debajo de un H1 o no, que eso incumple las normas. Y me dijo, ni de coña, eso se puede hacer, ¿vale? Si eso mismo que me estás contando fuera verdad, podría pasar en la página 2 o en la página 3 o haciendo scroll en cualquier sitio. Por ejemplo, a lo mejor a media página un H2 que debajo tuviera un Ad, si ese Ad queda un poquito por debajo parece que puede ser un clic engañoso, ¿no? Se pueden poner Ads, así que ponlo, puedes poner un bloque de anuncios, un bloque de enlaces, un bloque de anuncios con imagen y texto, puedes poner lo que te dé la gana debajo de un H1 y es uno de los sitios que mejor convierte. Así que sin miedo, dale, tío, quita ese bloque de enlaces y mete uno gordo de 3.36, que ganarás más. Pues, de nada. ¿Algo más? ¿Ya estamos? No, hay muchas más. ¿Hay más? Venga. Javier Cabot te pregunta, en alguna entrevista te oí decir que serías capaz, en caso de desastre como empresario, de replicar lo que hiciste en un inicio y ganarte un sueldo con 10 webs, solo con Adsense. ¿Podrías darme unos tips de cómo escoger las temáticas? Ya, ya. Quitando lo tópico y típico de la lista de 10 temáticas mejor pagadas. Vale, quitando lo tópico y típico, justamente lo tópico y típico es lo que no tenéis que hacer nunca, porque es lo que hace todo el mundo y donde hay una competencia muy alta y seguramente esté yo o otro tío que os lleva ventaja, ¿vale?, en cuanto a infraestructura, en cuanto a experiencia y no sería un buen comienzo. Hay que tener en cuenta que yo ya tengo una experiencia. Entonces sí que puedo decir, joder, si se va toda la mierda, imaginaos que me vuelvo loco y me digo, me voy a vivir al Congo o lo que sea y me falta la pasta ahí porque lo cierro todo y yo lo expuesto a la calle por hacer el mono. Sí que sabría lo que tendría que hacer, pero porque ya tengo un bagaje, tengo una experiencia y seguramente, mirad, reaccionaría bien ante las situaciones que se me presentaron, pero de entrada lo que haría, luego no sé si es lo que acabaría haciendo porque ya te digo que reaccionaría a lo que pasara, pero de entrada lo que haría es, de las 10 webs, cogería unas 6 de una temática poco competida, donde viera que fácilmente me cuelo rápido, joder, si estoy muy, muy, muy pobre, pues escribiría yo los textos, me informaría, los escribiría, los optimizaría, crearía WordPress, iría rápido, después cogería de las 4 webs que me quedan unas 3, 3, yo creo que las haría de palabras clave de una competencia media que además me permitieran crecer más, las primeras serían micro nicho, las segundas serían con proyección a crecer y luego haría una fuerte, ¿vale? Seguramente todas serían de la misma temática para ayudarme a nivel de interlinking y sobre todo de traspasar tráfico de una a otra, que eso es lo que me permitiría subir rápido, y luego trackearía de forma analítica, vería lo que tiene la competencia, vería lo que podía sacar por aquí, por allá, optimizaría esto, intentaría traer tráfico seguramente desde redes sociales, seleccionaría, y tampoco perdería mucho tiempo, a lo mejor en las primeras 10, no, pero el tercer día ya estoy con otras 10, me explico, sería correr, correr, probar, ver lo que funciona y tirar para arriba, y de hecho ya sé nichos en los cuales podría hacer eso, así que seguro, me dije en 3 meses, en mes y medio, tío, ya sé que suena chulo, pero yo creo que en mes y medio ya tendría un solillo. ¿Más? El mismo te pregunta, la columna... Si escucháis, perdona, si escucháis un ruidito raro de fondo, es que está lloviendo y aquí se escucha un montón, no sé si, bueno, ya lo veremos luego, pero si escucháis esto, es que estamos como en una granja y aquí el ruido resuena que no veas, ya está. La columna única en desktop debe de ser 400, 450 de ancho... ¿Quién hacía la pregunta, perdona? Javier. Javier. El mismo chico. Para que el contenido se muestre en 336. Javier, te refieres a lo que expliqué en la pizarra el otro día, no os cojáis las cosas que digo, eso me da rabia, como algo inamovible, ni mucho menos, son guías, y lo importante de las guías es que te hagan empezar a caminar, ¿vale? ¿Qué más dará si la columna es de 400, que de 420, que de 415 píxeles? Eso da absolutamente igual, es la configuración la importante, ¿no? La de que debajo del H1 esté un bloque, una imagen del mismo tamaño, porque Google se dará cuenta de que seguramente en el primer anuncio, si pone una imagen y en el segundo también, pues parecerá lo mismo, ¿no? Y la gente acabará clicando. Pero son guías, no son lo que debéis hacer. Así que da absolutamente igual el ancho, evidentemente se nota de 400, de 700, no, pero de 336 a 380 o 410, eso da igual, dependerá del tipo de letra, dependerá de todo. Coger el app, centrarlo y no modificarán nada. Súper importante, probar cosas, no tengáis miedo de cambiar nada, los parámetros de todo en el SEO, son absolutamente variables, lo que puede funcionar bien en este nicho, puede funcionar menos bien en el mismo nicho en otra web. Así que son guías y lo más importante es vuestra actitud de publicar, analizar y reaccionar, ¿vale? Ya está. Más. Y luego tienes preguntas que te piden todos que expliques lo de las media queries. Guau, pero eso, sí, pero ahí yo creo que no estoy aportando mucho valor, porque eso realmente vais a Google y buscáis media queries, ¿cómo es? Básicamente las media queries es media TSS3 y ahora me voy a aparecer Games Aviondo y tampoco soy programador, ¿vale? Pero Sony le dices, si a partir de, bueno, a partir de tantos píxeles que se muestre esto, a partir de tantos píxeles que se muestre esto, y eso es bueno pues para mostrar un tipo de anuncios en mobile o en desktop, dependiendo del tamaño que tenga la pantalla, ¿no? La resolución de los píxeles. Mira, pondré un enlace abajo donde, hacia un artículo que explica bien qué son las media queries, lo explicará mucho mejor que yo, y yo qué sé, si tenéis alguna pregunta más en particular, me la comentáis, yo os traigo aquí a Alberto, a Pao, a cualquier fiera de estos que os lo explicará mejor que yo, ¿vale? ¿Ya está? ¿Ya estamos? ¡Muy bien! En este episodio me he sentido de puta madre, ¿será porque llueve o por lo que sea? Dejadme, mira, primera pregunta de los Romuasca al finalizar, ponerme al final si queréis que se llame Romuasque, porque mola y porque suena como mi nombre, aunque acabe como asco, asqueroso, pero Romuasque me gusta, o si preferís RomuTV, que es como más pretencioso, más casposo, pero también está bien, ¿no? Ya me había acostumbrado un poquito. Somos 160 ya quizás, somos ya bastantes, espero como mínimo 10 respuestas. Hasta que no hayan 10 respuestas no hago otro vídeo. Tomar por culo. Venga, chao. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!